Este sábado, la Presidencia Municipal puso en marcha la Expo Tu Bienestar Victoria Ciudad Viva, donde miles de familias accesaron de forma gratuita a programas sociales, asistenciales y servicios de los tres órdenes de gobierno. Entre los programas que ofrecen se encuentra la afiliación al Seguro Popular, descuento en el pago del predial, descuento de comapa, bolsa de trabajo, asesoría jurídica y trámites notariales, módulo de la Procuraduría del DIF Victoria, unidades móviles del DIF Tamaulipas, incorporación al Seguro Jefas de Familia, licencia de manejo, atención médica y medicamentos sin costo, vacunación universal, corte de pelo gratuito, incorporación al padrón de liconza, productos de la canasta básica, frutas, verduras y productos de limpieza a bajo costo, actividades deportivas, baños, garrapaticidas, impregnación de cortinas para prevención del dengue y zika, bingo, presentaciones artísticas, prevención de quemaduras, brincolines, pintacaritas y primeros auxilios. Todo esto se desarrolla en la Colonia Satélite de Ciudad Victoria. Con imágenes de Abel Guzmán, informó Claudia Alvarado.